Hola que tal, soy el ingeniero Alonso Clemente, actualmente asesor de la marca Compaki y también actualmente certificado en los sistemas Compaki Factura Electrónica y Compaki Comercial Previo. El día de hoy vamos a conocer un proceso sencillo, pero que es una cuestión de configuración para usuarios que les pueda servir. En este caso es el proceso de cómo ocultar la barra lateral, la barra del lado izquierdo que tenemos aquí, donde tenemos nuestros diferentes conceptos. Esto nos puede servir ya que hay usuarios a los cuales no les gusta que esta barra esté del lado izquierdo, ya que pues lo pueden consultar desde movimientos y aquí pueden consultar todos los conceptos que requieran, como el caso de facturas, cotizaciones, el abono al cliente, todas las pueden consultar desde esta parte. Para poder ocultar esta barra vamos a seguir los siguientes pasos y también recordar que antes de realizar algún cambio es importante generar un respaldo de la información que tengamos. Entonces en este caso para poder respaldar la empresa es muy sencillo, nos iremos al menú de empresas, en la opción respaldar empresa, se nos abre el cuadro de respaldar empresa y únicamente es dar clic aquí en el botón procesar. Se iniciará el proceso del respaldo y al final estará listo. Bien, para iniciar con el proceso y ocultar esta barra nos iremos al menú ver. Aquí en el menú ver tenemos muchas opciones, podemos ver la bitácora de la empresa, el estado del negocio, la vista de documentos, abrir una calculadora o el calendario del sistema. Bien, para poder ocultar esta barra del lado izquierdo lo único que debemos hacer es desmarcar la opción barra de accesos directos. Si yo le doy desmarcar la opción notaremos que desaparece la barra del lado izquierdo. Entonces para poder acceder a mis conceptos ya sea de factura o de recibos electrónicos de pago, lo puedo hacer directamente desde el menú movimientos y si quiero consultar las facturas, aquí me despliega del lado derecho todos los conceptos que tengo registrados. En este caso tengo factura 3.3, también tengo para mis facturas globales, etc. Para la parte de pagos está bonus al cliente y aquí tengo configurados mis conceptos, recibo electrónico de pago en versión 4.0 y recibo electrónico de pago en versión 3.3. También adicionalmente tengo por ahí la nota de crédito. Entonces todos estos conceptos los puedo acceder desde el menú movimientos sin necesidad de tener la barra de accesos directos del lado izquierdo. Si deseo restablecerlo únicamente me voy al mismo menú, menú ver, selecciono la opción barra de accesos directos y vuelve a aparecer del lado izquierdo. Entonces para esto nos sirve este proceso, espero que les sirva. Y pues de mi parte sería todo. Recuerden que somos Integra Consorcio, distribuidor máster certificado de la marca Compaqin. Aquí les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y participen en cursos gratuitos en vivo. Es todo de mi parte, les deseo que tengan un buen día.